Ay, 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 eso. Y ese es el gay. Deprisa. Vamos a ver dónde está la feria. ¿Por afuera? Vamos a ver. ¿Dónde está la feria? Es aquí. ¿Dónde? Es de aquí, luego. ¿De aquí se ven los juegos? Sí. Oh, my God, ¿ese es cierto? Allá están. A ver, vamos a ver. Yo no los alcanzo a ver. A ver, vamos a ver. Oh, sí, es cierto. Miren, allá se ven los juegos. Ahí está la rueda de la fortuna. Está una pequeña feria ahí atrás. Y Sofía que se quiere ir. ¿Dónde se ven? ¿Dónde se ven, Sofía? ¿Tiene agua? ¿Quién la llenó? ¿Giovanni? Allá, Giovanni hace todas las travesuras, ¿verdad? ¿Y tú no haces travesuras? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pisaste? ¿Nos shoes? Ok, a ver, vamos a ver la feria. ¿Vas a ponerte los shoes? Mira, ven a ver la feria, Yoselin. Mira qué tiradero dejaron. Mira, tu mami quitó la tapadera de la alberca en lugar de guardarla. Mira que Sofía se quiere ir a la feria allá enfrente. ¿Cuándo va a pasar en Florida County? No, eso no es hasta la última semana de julio. Ahí está la feria, miren. Sofía se quiere ir a la feria. ¿A dónde quieres ir, Sofía? ¿Dónde están? Tiene un green. ¿Es green? Ya. Ya, también tiene green, blue, pink, yellow, green, blue, pink, and yellow. Tiene tres colores, ¿verdad? Green, blue, pink, and yellow. Cuatro colores. Ya, hay muchos carros, mami. Pues aquí vivimos por una avenida principal. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a ir? Miren, la alberca ya está llena, el agua está bien clarita. Pero este árbol nos avienta demasiadas flores. Y todavía se nos llena mucho de basura. Me quería esperar hasta que se terminara de caer toda la flor para que no aventara. Miren todo lo que le saqué de basura de la canasta. Pero lo que a mí me ayuda mucho, pongo este... Esta bolsita aquí. Y ahí atrapa basura también. Miren, ahí va como por ejemplo esa, ahí va, ahí se va a quedar, ¿ven? Ahí la atrapa, ya no se va tanto para el filtro. Y no he metido el robot todavía para limpiarlo de abajo. No sé si alcanzan a ver todavía ahorita como está medio lleno estruciendo. Ya no se ve abajo. ¿Quieres hacer pipí? ¿Te quieres meter? No mami, ahorita no, ya es tarde. Te va a dar frío. No está frío la pelota mami, ya está la pelota afuera. La deberías de poner adentro. O adentro del trampolín para que no se vaya a ponchar por ahí. Y que vienen luego los niños, la van a... Le van a dar con algo y la van a ponchar. Si quieres, métela adentro del trampolín. Está lleno de basura también el trampolín. Ahorita toda la flor de ese árbol. Esa no es para jugar, Sofía. Solamente es para la alberca. Ya, afuera se poncha. No la rueden. Solamente levántenla, mami. Miren toda la basura del trampolín, este herbolito. Y nos da muchísima basura. ¡El globo! A ver qué le vas a decir a Giovanni, eh. Te dije que no lo sacaras, Gocelyn. Ya le dejó el su globo a Giovanni, Gocelyn. Y Giovanni está dormido. Cuando despierte, va a querer su globo y ya... Ya no tienes su globo. Sí, por eso debes de hacer caso. Yo te dije, mami. Ahorita que allá enfrente lo dejaste ir y lo atrapé. Y ahora otra vez, no deberías de haberlo sacado. Ya se fue, ya ni siquiera se ve. Pero Giovanni siempre le tronan los globo. Sí, pero es de él. Si él se le tronaba, no iba a llorar. Ahora va a llorar cuando lo busque y no lo encuentre. Pues digo que se ponchó. ¿Y cómo se va a ponchar solo? No se ponchan solos, Gocelyn. Sí, en la casa se ponchan solos. Ah, pues ya no sé qué vas a hacer. ¿Pues cómo se compran uno? Pues yo creo que vas a tener que comprar uno. ¿Vamos a la tienda? Ahorita ya es tarde para ir a la tienda. Mejor deberías de haber hecho caso. Yo te dije, no lo agarres, Gocelyn. Déjenlo adentro, ¿verdad que te dije? ¿A dónde? ¿Quieres ir a los juegos? Ve tú, córrele. De aquí te veo. Tenemos que ir a traer las flores para las plantas, ¿verdad? Para las macetas. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿A dónde me vas a llevar? A ver, vamos. ¿Te vas a pasear? ¿A dónde vas a llevar? ¿Te vas a llevar? ¿A dónde vas a llevar? ¿A dónde vas a llevar? ¿Quién puso la carriola ahí? ¿Quién la puso ahí? ¿Sofía? Ok, Sofía, los flotadores recógelo mami y hay que guardarlos Este uno, el rojo Ok, acá guárdalo ahí, eso es para guardarse ahí, mira Giovanni lo tiró, ok, todos los flores deben de estar ahí adentro guardados Hay que guardarlos, ok No puedes, ¿te ayudo? Ok, yo le abro Gracias, aquí hay otro, mira Ok, gracias Y allá está otro, mira Allá junto a la silla Gracias Gracias Los pajaritos ya quieren comer, mami ¿Nos sentamos a ver los pajaritos comer o nos vamos para adentro? Gracias 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 Ya con el sol se ponen sticky Miren cuando se meten al agua como dejan, aquí les pongo esta Para que estén lavando los pies ahí cuando se van a meter Para que se quiten la tierra y siempre toda esa tierra ya se queda aquí y ya no se mete a la alberca No se cambia esa agua Y ahí Y aquí tienen los pajaritos, miren que tiradero hacen Es lo único que no me gusta que hacen en tiradero Y luego crece aquí la semilla Como aquí, miren, esto es pura semilla Ya ni planta le pusimos ahí Y ahí también toda esa semilla Aunque vienen a comer ahí las tardes, pero miren No parece que sea mucho, pero les voy a enseñarlo mucho Que tiran ellos, miren Ven, o sea, miren ya se están haciendo ahí Es muchísimo, ya no les he puesto porque se acabaron un costal En menos de una semana Aquí arriba ya no tienen nada, la avientan toda para afuera Ya está ahí vacío la casita, miren ¿Qué pasó Sofía? Allá voy Acá también les puse aquí abajo para que no tiran tanto Y aquí ya no tienen vacío Este casi no han llegado, los pajaritos que comen Son los pajaritos amarillos muy bonitos Pero casi, casi no vienen Como que tienen miedo porque están muy cerca de aquí de la puerta Las chuparrosas Pues ahí sí se lo están comiendo ya van tres veces Y ahí están los mosquitos por aquí ¿Qué pasó? A ver, aquí voy Ay, ay, ay ¿Dónde está esa nena? ¿Dónde está esa nena, cosillas? Mira, si quieres ir a la feria vamos para adentro a que te cambie mami Salud ¿Quieres ir a la feria? No, mira, vamos para adentro Si no se va a hacer noche ya en la noche ya no vamos a ir Ahorita es temprano todavía, mira, apenas son las 7 y 20 Ahorita no está dando vuelta la rueda de la fortuna Acaba de parar, no sé si lo alcanzan a ver Ahí está Ahí está Está ahí, 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 ahí Mira, mira ahí Ahí Ahí, 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 ahí Esa que está ahí Ese verde y ese amarillo Esa son las canastillas de la rueda de la fortuna Aquí nos podemos ir caminando Está solamente a un bloque más o menos de aquí de la casa Más Espero les haya gustado este vlog Gracias por su like Por compartir Y suscríbete si aún no lo estás Para nuevas aventuras de Geos Family Fun Bye 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 Bye